Hoy se informó que el Festival Opus, que tenía dos fechas previstas para el 13 y 14, es decir, para este fin de semana, ha decidido posponer el festival. Bueno, en realidad es algo que tal vez a muchos puede sorprender, pero esto marca claramente cómo desde el sector privado, frente al escenario que hoy se presenta en nuestro país, ya ha comenzado a tomar este tipo de determinaciones. En consonancia, de alguna manera, con lo que se ha dispuesto con algunos espectáculos deportivos. Bueno, este entonces es el comunicado oficial de los responsables de Opus, que dice, a raíz de las causas de público conocimiento respecto a la situación relacionada a la suspensión y reprogramación de eventos referidos al COVID-19, desde la organización del Festival Opus Costanera 2020, queremos comunicarles que las próximas dos fechas, día 13 y 14 de marzo, serán reprogramadas. Bueno, la información oficial y lo que está pasando, allí dicen que quienes no pueden asistir en las fechas propuestas, tendrán el reembolso total de su ticket, el cual pueden pedir en cualquier momento en el medio de pago en el que ha realizado la operación, y dice que seguirán atentamente las indicaciones para ver cuándo se va a reprogramar.